Muy buenas noches, les saluda Mariela del Barco. Hoy, martes 7 de enero de 2014, les presentamos una nueva edición del programa de la Bolsa de Valores de Lima, Bolsa TV. La noticia más importante del día, el BCR dejaría en 4% la tasa de interés de referencia en enero. Los índices de la Bolsa de Valores de Lima cerraron en terreno mixto. Es así que el índice general de la Bolsa Local descendió en 0.06% para cerrar con 15.830,62 puntos. El índice selectivo de la Bolsa de Valores de Lima presentó una pérdida de 0.03%, cerrando con 23.055,23 puntos. Asimismo, el índice nacional de capitalización, el Inca, subió en 0.16%, cerrando con 89,03 puntos. Y por último, el índice de buen gobierno corporativo también registró un avance de 0.21% para cerrar con 146,51 puntos. A continuación, las acciones que presentaron mayores alzas, seguidas por las que sufrieron un mayor descenso. El monto negociado en la jornada de hoy fue un total de 8.58 millones de dólares en renta variable. Mientras que la acción más negociada fue la de Cementos Pacas Mayo, con un total de 3.61 millones de dólares. Los metales preciosos cerraron en terreno negativo. Mientras que los metales industriales subieron, el cobre aumentó después de alcanzar su nivel más baja en dos semanas en la sesión previa, impulsado por datos económicos optimistas en Alemania y Estados Unidos. Respecto a los metales preciosos e industriales, tenemos a continuación las siguientes cotizaciones. Por otro lado, los precios del petróleo quedaron en terreno positivo. Es así que el crudo West Texas Intermediate avanzó en 0.48%, cerrando en 93.88 dólares el barril. Mientras que el petróleo Brent de Londres subió en 0.75% para cerrar en 107.53 dólares el barril. Respecto al nuevo sol, la moneda peruana muestra una leve apreciación al inicio de la sesión cambiaria. A continuación tenemos el tipo de cambio y la cotización del dólar. Los principales índices de la bolsa de valores de Nueva York quedaron en terreno positivo. A continuación, el resultado de la jornada de hoy de los índices de Wall Street. Los principales mercados bursátiles en Latinoamérica registraron comportamientos mixtos con tendencia a la baja. Es así que el índice de la bolsa de Santiago de Chile, el IPSA, bajó en 0.58%. Por otro lado, el índice de la bolsa de Sao Paulo, el Bovespa, cayó en 1.07%. Mientras que el IPC de la bolsa mexicana subió en 0.65%. Finalmente, el IGBC de la bolsa colombiana descendió en 0.77%. El Banco Central de Perú dejaría sin cambios la tasa de interés de referencia para enero en un 4%, mientras la inflación permanece anclada dentro del rango metaoficial y continúan las expectativas de recuperación de la economía local, reveló un sondeo de Reuters. Los 10 bancos y entidades financieras locales y extranjeras consultados coincidieron en que la actividad monetaria mantendrá la tasa clave en su reunión de directorio el jueves. En diciembre, el ente emisor también dejó estable la tasa de referencia en un 4% debido a una inflación moderada y a inicios de una recuperación de la actividad económica local. La inflación acumulada al 2013 fue de 2.86%, superior al año anterior y cerca al techo del rango metaoficial, debido a un mayor avance en los precios de la energía, servicios de salud y transporte. De otro lado, la economía local creció un 5.42% interanual en octubre, su mayor tasa en 5 meses apuntalada por la recuperación de las actividades vinculadas a la demanda interna y del clave sector minero. Según proyecciones oficiales, la economía peruana se habría expandido en un 5.1% en el 2013 y crecería un 6% este año, una de las tasas más altas de América Latina. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Agradecemos a BBVA Continental SAP por la información brindada en esta edición de Bolsa TV. No olviden que si desean tener mayor información, te encuentran en la página de la Bolsa de Valores de Lima, www.bbl.com.pe y también nos pueden seguir mediante las redes sociales como Facebook y Twitter. Los esperamos el día de mañana.